¡Vamos allá! ¡Cantaina! ¡Era! ¡Manuela Reyes! ¡Manuela Reyes! ¡Ay! ¡Manuela Reyes! ¡Manuela Reyes! ¡Dímelo que yo todos los días! ¡Manuela Reyes! ¡Manuela Reyes! ¡Vamos allá! 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 Con tus zapatos y tus medias calas, tú eres la reina A tu marido de gordona que sacaba Y hermosa como recién casada, que yo la vendo Por tu querer, caracoles Caracoles, mocito, adiciu-te Que son tus ojos doce, ole, y vamos viviendo Amplicito, adiciu-te Gracias por ver el video